Tres palmiranos cumplieron con una destacada participación en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, vistiendo los colores de la selección Valle que finalizó en la cuarta posición. Me fue muy bien porque tuve muchos turnos al VAT y en casi todos fueron hit. Y pues desgraciadamente el Valle quedó de cuarto porque muchos equipos estaban más preparados que nosotros y pues nosotros todavía nos faltaba poco de preparación. Pero estamos orgullosos de haber quedado en cuarta posición. El ambiente estuvo muy chévere, la verdad no tuvimos la capacidad, o sea no tuvimos la fuerza para impulsar bien, pero si no fue muy bien. El entrenador del club Marlines de Palmira asegura que la Villa de las Palmas espera ir aportando cada vez más beisbolistas, no solo a la selección Valle sino también a la selección Colombia. Bueno, es un trabajo que se está haciendo aquí con la administración, aportando a la selección Valle porque ya es hora que Palmira vaya despegando y hay muchos talentos gracias a los colegios y a la administración.